¡Avanzamos con más noticias! Avanza la campaña electoral, pero ustedes recuerden que a la vuelta de la esquina están las elecciones departamentales en mayo de 2025. Bueno, el diputado del Partido Nacional, Martín Lema, el mismo reconoce que quiere ser candidato a la Intendencia de Montevideo, entonces viene siguiendo muy de cerca lo que es la gestión municipal. En las últimas horas, Lema denunció que la Intendencia tiene varias conexiones irregulares a UTE. Se cuelga, decía el diputado nacionalista, sobre el tendido eléctrico. Bueno, desde la Intendencia dicen que Lema desconoce totalmente cómo es el funcionamiento de los contratos, aunque la propia estatal UTE emitió un comunicado donde confirma lo denunciado por el diputado del Partido Nacional. Es una situación que realmente es vergonzosa. Nosotros accedimos a documentación que acredita que la UTE en diferentes zonas de Montevideo está colgada de UTE, la Intendencia de Montevideo. Y esto no se entiende, primero, por la irregularidad en sí misma, pero a su vez porque al momento de cobrar a través de tasas, por ejemplo, la tasa general municipal, tienen una voracidad recaudatoria muy importante. En el año 2023 fueron 66 millones de dólares que la Intendencia de Montevideo recaudó a costa del esfuerzo de los montevideanos. Y al momento de prestar el servicio que debe realizar, por ejemplo, de alumbrado público, se cuelga de UTE. Entonces, claramente es una situación irregular que requiere la explicación por parte de las autoridades y buscar regularizar inmediatamente. Son elementos absurdos que desconocen básicamente los mecanismos de operativa con los cuales se vincula tanto la Intendencia como con la empresa UTE, lo cual tiene que ver con los procedimientos de básicamente cómo expandimos o cómo generamos sistema de alumbrado público. En algunos casos, cuando se instala y se conecta, se avisa, y eso es lo que ocurre, por más que no tengan medidores específicos. Nosotros pagamos tanto sistemas de alumbrado público, monitoreado y controlado con medidores particulares. Otra parte se estima por parte de la UTE y otra se cobra por FICTO, que tiene que ver con estas modificaciones que se van realizando. Eso tiene que ver con una operativa normal. No hemos tenido ninguna comunicación extraordinaria de la empresa UTE. Seguimos trabajando, o trabaja directamente con la unidad de alumbrado público. Por lo tanto, esto tiene que ver con dinámicas de la operativa que hasta que no se instalen esos medidores específicos de esas columnas de alumbrado público, eso se recauda por FICTO y se cobra por FICTO. Ese es el mecanismo que está instalado y eso tiene que ver con las operativas de las propias, tanto de la Intendencia como de la UTE, para llevar adelante. Me parece que generar este sentido de alarma en una cuestión que tiene que ver con desconocimiento de la operativa no le hace bien al propio desarrollo de la institucionalidad en ese marco. Tras la denuncia presentada por el diputado Martín Lema por conexiones irregulares, la Intendencia de Montevideo UTE emitió un comunicado. La estatal aclaró que había detectado que 135 suministros de luminarias de alumbrado público estaban siendo facturados con precio cero. Tras una nueva inspección, se constató que 31 de estas 135 estaban conectadas de manera regular y correspondían a servicios que la Intendencia no estaba utilizando y que en 13 estaba el medidor desconectado. En este sentido, UTE aclaró que los servicios fueron reliquidados y que la Comuna Capitalina ya pagó la deuda. Bueno, sobre este tema les tengo que informar que en las últimas horas UTE emitió un nuevo comunicado donde indica que hizo una nueva evaluación de la situación y que detectó 16 conexiones irregulares. Hay algunas, por ejemplo, que eran en distintos lugares de uso público de la Intendencia que se estaba haciendo una conexión de forma irregular. Ya hay una multa prevista para que la Comuna pague por esta situación. Vamos a dejar este tema atrás y vamos a pasar a otros porque en las últimas horas se conoció que FENAPES, el sindicato que nuclea a los profesores de educación secundaria, va a realizar un paro el 15 y 16 de octubre. Las autoridades de la ANEP entienden que este paro es de corte político. ¿Por qué? Porque en las últimas horas varios sindicatos decidieron que el 16 también van a hacer un paro y el PIT-CNT está organizando una concentración para marchar por distintos objetivos. Uno de ellos, por ejemplo, están denunciando o quieren avanzar, mejor dicho, con la reducción de la jornada laboral. Pero vamos a lo específico, lo que originó este paro, que es la situación que indican desde FENAPES. Esto indicó José Oliveira. El proyecto ideológico que encierra la transformación educativa asociado al recorte presupuestal está afectando el derecho a la educación de decenas de miles de estudiantes en todo el territorio nacional. Esto se evidencia en recortes en grupos que se viene procesando en los últimos años para que se tenga una idea con el último dato público disponible, porque tampoco hay mucha transparencia en esto por parte de la administración. Entre 2022 comparado con 2019, se recortaron 564 grupos en educación secundaria, particularmente en educación media superior, conocido todo como bachillerato, donde los propios números de la administración dan que se ha reducido los niveles de promoción por cada año de este tramo educativo, donde se ha reducido el egreso del bachillerato, es decir, que seguimos teniendo los mismos problemas que venían a solucionar. Una transformación educativa que cada vez limita más el acceso al conocimiento de las nuevas generaciones. Hoy tenemos un conjunto de decanos de distintas facultades preocupadísimos por cómo los cambios curriculares que se están planteando para 15 y 16 van a afectar la continuidad educativa de las nuevas generaciones a nivel terciario. Y por otro lado, el otro gran componente, el derecho al trabajo y hasta la vida laboral. Hoy la administración dice, hemos llamado a un concurso, cosa que es verdad, después de nueve años, y se van a poder efectivizar 5.800 docentes. Bueno, esto no es así. Producto de los recortes presupuestales que venimos señalando, producto de la transformación educativa que tiene impacto en las condiciones de trabajo, pero que no se negocia con nadie, la más de la mitad de esos docentes no se van a poder efectivizar si no se corrigen alguna de estas cuestiones. Y la presidenta de la ANEP, Virginia Cáceres, se refirió al respecto de esta medida y sostuvo que se trata de un paro de corte político. Lo que pudimos ver es que es un paro, así lo han dicho, de corte político en contra de la transformación educativa y que, por supuesto, nosotros, desde la administración, lamentamos que se tomen estas decisiones porque afectan a los estudiantes, por supuesto, dos días de clase al fin del año lectivo son dos días que se pierden importantes. Y que además estamos en un ámbito de negociación constante. La semana pasada tuvimos una instancia bipartita con la CSEU para trabajar sobre el tema de la violencia en los centros educativos, conformamos una mesa de trabajo que va a empezar a funcionar en esta semana. Por lo tanto, bueno, nos sorprende de alguna manera que en el medio de negociaciones se tomen estas decisiones y las lamentamos por los estudiantes. Breve pausa en BTV al día. No se vayan porque al retorno tenemos análisis para compartir en la pantalla de BTV.